¡Debes poner atención en vez de hacer esos números! ¡Auxilio! 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 ¿Estás bien, hijo? ¡Siento cosquillas en mi trasero! ¡Auxilio! ¡Ámpero! ¡No quiero golpearme de nuevo! ¡Atajame, ¿de acuerdo? ¡Ámpero, atájame! ¡Ámpero! ¡Muy bien, olvídalo! ¡Vaya caída! ¡Auxilio! ¡No me lo oí! ¿Por qué tomaste tanto tiempo con la caída? ¡No eres divertido! ¡Claro que no! ¡Es estúpido! ¡Es tan tonto como tu ropa interior!